Muy buenas chavales, atentos porque tengo que haceros un vídeo rápido, pero es que si no lo digo, reviento. Acaba de volver María Patiño a Socialité después de un mes de vacaciones. Eso sí, lo ha hecho peor que nunca, de una manera que sinceramente creo que demuestra que la fábrica de la tele y María Patiño no aprenden. Haciendo lo que ellos llaman un homenaje a Marietesa Campos. Y lo que han hecho básicamente es destacar la etapa final de María, que como sabéis es la polémica, es la sucia, es la que incluso disgustó de manera de haber hecho a Marietesa, dicho por ella en privado. Hablamos de los documentales de la Campos, hablamos de su etapa en Sálvame, lo han querido blanquear todo, no han parado de poner imágenes de ella en esa etapa, como que la gente no se olvide de esto. Y me ha parecido lamentable, sobre todo sabiendo las consecuencias que tuvo en su vida y sabiendo lo mal que lo pasó. Y sabiendo sobre todo que no todo vale en la televisión, no todo vale para homenajear a una persona. Si sabéis que las Campos están tocadas por culpa de esa etapa, si sabéis que Marietesa Campos jodió su carrera prácticamente por vuestra culpa, me parece una falta de ética y una falta de empatía el querer destacar lo más sucio de esa carrera. Es verdad que también sacaron un poco de qué tiempo tan feliz, pero no destacaron nada de su etapa de matinal, que yo creo que es por lo que realmente fue conocida. Y no sé, incluso pusieron cosas feas de cuando discutió con Ana Rosa Quintana como para afear a Ana Rosa, que muy pronto va a empezar una nueva etapa en Mediaset, ¿no? O sea, todo muy rastrero, todo muy bajo y no me gustó nada. No me gustó absolutamente nada. ¿Vosotros qué pensáis? Por cierto, también empezaron hablando de lo que ha ocurrido en Marruecos, que es una desgracia tremenda y queremos mandar desde aquí un beso enorme a toda la gente que esté pasando un mal momento. pero empezaron hablando de eso, dedicando bastantes minutos a vídeos que dejaban bastante que desear. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y esta gente no cambia.